hola bienvenidos amigos seguidores y suscriptores a mí me libros mí si la amistad es un tesoro gracias por ser parte de mi fortuna ustedes son los mejores vamos a seguir celebrando en el mes del amor y la amistad con flores chocolates cuentos y la mejor poesía hoy he traído para ustedes la alegría de querer de un escritor colombiano jairo aníbal niño les suena claro que sí editores carlos valencia ilustraciones jesit vergara poesía de amores tiernos de amores de la infancia me haces un favor me haces un favor qué clase de favor quieres tenerme mis avioncitos durante todo el recreo durante todo el recreo sí es que tú eres mi cielo hoy qué lindo qué tierno quieren otro que repugina para muy bien el aire alrededor el aire alrededor de un grano de arena es una flor amarilla el aire alrededor de un vaso de agua es la gaviota el aire alrededor de tu risa es una caja de lápices de colores el aire alrededor de una gotera en el techo es el mar con los lápices de colores voy a dibujarte y tu vestido será amarillo como la flor de cayena y pintaré sobre tu cabeza una gaviota y la gaviota estará asomada a una nube y cantando y dibujaré también tu risa que será un arco iris y el arco iris tendrá una banderita en el sombrero y dibujaré mi tristeza que será una gotera en el techo y la gotera es el mar con una isla y la isla es una ballena emplumada y finalmente dibujaré el aire y el aire serán las letras de tu nombre ya que cada vez que te pienso la respiración me duele con un dolor bonito porque tú eres el aire que respiro el amor el amor está en el aire se vive se siente el amor está presente sin garratún maratavilla frase de reflexión fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante el principito claro que sí yo soy mimi compartiendo cultura desde el corazón suscríbete comparte mis vídeos yo quiero tener un millón de amigos para así más historias cuentos poemas poder contar dame un like brují besos y feliz día del amor y la amistad chau chau chau